Los caribeños de Rioja llegan a Lima para calentarnos con su música. Un nuevo grupo de cumbia llega a conquistar Lima. Ellos son los caribeños de Rioja, quienes gozan de una gran trayectoria al ser uno de los mayores exponentes de esta música en la selva. Ahora esperan cautivar al público limeño con sus contagiantes temas y exóticos bailes, los que han hecho populares con su tema Amor Llegaste, canción escrita por el reconocido compositor Stanis Moyo. El sonido de los caribeños de Rioja fue un gusto tremendo ingresar a Lima y pretendiendo ganarnos y compartir con todo Lima y el Perú entero. Toda la selva, también parte de Cajamarca, Amazonas, muy conocidos, popularmente muy conocidos y bueno, ya tenemos un aproximado en todo el grupo, es 35 años ya de trayectoria, 10 años con la cubanita y después justamente se nombró Ilusión de Rioja y 15 años ya, 15 años de fundado en el año 93, el 11 de junio se ha denominado y ahora en la legalidad ya, como el sonido de los caribeños de Rioja. Bueno, los temas que estamos promocionando en esta oportunidad es Amor Llegaste, uno de los temas y otro tema también que nos está dando grandes satisfacciones es Soñaré, que son las dos primicias que estamos lanzando. ¿Quieres tener alguna presentación aquí en Lima? Bueno, claro, para eso se está trabajando, estamos con todas las pilas, todas las ganas puestas de querernos ganar también el cariño y el aprecio de la gente, de todo el público de Lima. Nos presentamos, gracias a Dios, en España en medio agosto y gracias al amigo Toledo que nos está promocionando por esa parte. Sí, Carlitos Toledo, gracias a su persona y bueno, gracias a la gente que realmente nos respalda, ¿no? Y aprecia sobre todo la música que hacemos. Cualquier contrato o presentación con el sonido de los caribeños tenemos al 995-274-726 y como también al 976-345-367 para contratos con el sonido de los caribeños de Rioja. Hoy vi tus ojos tan cerca de mí y descubrí un nuevo universo Tomé tus manos y al tacto de tu piel un mundo nuevo encontré abierto Para ti, Joanita, con todo el cariño del mundo y porque venimos a conquistar Lima somos el sonido de los caribeños de Rioja. ¡Oye lo bien!